Al marco por fuera Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol infantil Hoy es sábado 3 de febrero de 2024 Recordamos que mañana serán las finales de los torneos de Pachito, Arlesis y la Liga China del Calvo El partido estelar es el partido de los gays de Siloé en contra de los gays de afuera de la ciudad Así se juega fútbol infantil acá en Siloé, este sábado 3 de febrero Recuerde mañana el partido de gays, el equipo de Siloé contra el equipo del resto de la ciudad de Santiago de Cali Se va el equipo robo, no, corta el equipo azul Así se juega fútbol infantil, coge el arquero, se le va Ha sido más adentro, ha sido gol, tiro de esquina a favor del equipo azul